El tema emocional, es una era de la hiper emocionalidad, ¿no? La razón queda de lado, nosotros tenemos dos cerebros, un cerebro racional y un cerebro emocional, el cerebro emocional es mucho más antiguo que el racional, por lo tanto viene de nuestros antepasados y de especies filogenéticamente hablando, y tiene mucho poder, y hoy uno en la clínica está viendo que las personas están con muchos problemas para poder dominar sus emociones. Identidad individual cualitativa y la identidad más psicosocial, ¿no? Tenemos como esos dos caminos y tenemos un montón de explicaciones que durante un montón de tiempo se ha hecho de estos temas y de estas corrientes, y nos tenemos que centrar, importante el tema de, bueno, a ver, el individuo viene, nace, tiene toda una historia prenatal, donde, por ejemplo, los padres han deseado o no ese hijo, los padres han pensado un nombre o no para ese hijo o hija, y después sale al mundo y tiene que enfrentarse absolutamente un montón de estímulos a la socialización primaria, a la socialización secundaria, a los padres que tienen ideas sobre cómo quieren que sea el hijo, a los amigos, a las instituciones, a todos los que nos va dando un marco, ¿no? Cuando nosotros pensamos en la posmodernidad, a mí se me viene la imagen, yo soy muy gráfico y siempre pongo muchos ejemplos, es como si fuera, ustedes imagínense un tupper donde ponen líquido, bueno, pero ya no está más ese tupper, el líquido está disuelto ahí y no tenemos bases de dónde agarrarnos, ¿no? Desconfiamos de la razón, desconfiamos de la verdad, la relativización moral es constante, la muerte en un punto del sujeto, ¿no? Como decía Foucault, ¿no? El fin del hombre, el fin de Dios, como decía Nietzsche, y cuando empezamos a explicar la identidad, tenemos que pensar en que es una singularidad que cada uno de nosotros tiene, que está en un punto condicionada por el tiempo histórico y cultural en el cual vivimos, y que puede ser cambiable, puede ir mutando esa identidad, el tema es que no tenemos hoy de dónde aferrarnos, ¿por qué? Porque en la posmodernidad, donde todo está relativizado, ya ni siquiera sabemos, por ejemplo, qué sexo tenemos, porque, bueno, la ideología de género y todo lo que después charlaremos, o lo que vienen viendo en tu canal y en otros lugares, lo que hacen es poner en tela de juicio absolutamente todo esto. Y hay un punto muy importante desde la psicología, no me voy a meter en el plano filosófico, para eso está Daniel, la hiper emocionalidad, ¿no? La razón queda de lado, nosotros tenemos dos cerebros, un cerebro racional y un cerebro emocional. El cerebro emocional es mucho más antiguo que el racional, por lo tanto viene de nuestros antepasados y de especies, filogenéticamente hablando, y tiene mucho poder. Y hoy uno en la clínica está viendo que las personas están con muchos problemas para poder dominar sus emociones, y eso impacta directamente en la identidad de esta persona. Y cuando hablamos de identidad, tenemos que hablar directamente de personalidad. Personalidad e identidad están directamente relacionadas, son como elementos que están asociados. Y nosotros tenemos varias corrientes, como les decía antes, de dónde podemos ver esto. Por ejemplo, tenemos la corriente más biologicista, Eisenk es un ejemplo, Wilson es otro ejemplo de autor, donde dicen, bueno, el ser humano es un ser biológico que ya viene dado, la herencia genética, y no vamos a cambiar demasiado porque ya está dado todo en, es una visión obviamente muy materialista y muy biológica. Podemos pasar después a una noción más psicoanalítica, más psicodinámica. Tenemos a Freud y a Jung como dos exponentes donde, bueno, ahí vamos a hablar del inconsciente, vamos a hablar de los impulsos, vamos a hablar de las pulsiones, vamos a hablar de toda esa dinámica intrapsíquica energética que se va jugando con un montón de elementos, como por ejemplo la represión, las resistencias, y estamos hablando ya de un plano más individual, subjetivo. Por lo tanto, ahí salimos de más lo biológico, aunque Freud era neurólogo en ese tiempo, los psicólogos no existían, se hizo psicoanalista posteriormente a ser neurólogo, y la subjetividad ahí ya empieza a ingresar. Después podemos pasarte, hablándolo muy rápidamente, ¿no? A el plano más humanista, hablamos de Carl Rogers, un gran exponente norteamericano, donde las experiencias sensibles ya son muy importantes para el hombre, ¿no? Entonces, él va a plantear un sí mismo real, que es lo que soy hoy, y un sí mismo ideal, que sería lo que quiero ser. La distancia entre esos dos elementos va a dar justamente un plano que se me puede llevar a una problemática más neurótica, por así decir, de un conflicto interno de lo que quiero llegar y a donde no puedo llegar hoy, porque la identidad, estamos hablando de presente y hacia el futuro. ¿Quién soy y quién quieres ser? Eso es lo cualitativo, ¿no? Bueno, ¿quién soy hoy y quién quiero ser? El tema es que hoy en día se está preguntando más esta pregunta que antes, pero generalmente no hay un encuentro de respuestas, porque las respuestas se esperan que vengan de la fuera, ¿no? Uno de los temas puntuales hoy en psicoterapia es la mirada del otro. La mirada del otro en este espacio, en un espacio psicoterapéutico, estamos hablando directamente de lo que está connotado afectivamente en la relación de la persona con el mundo. Y ahí podemos pasar a otra escuela, a otra corriente, que es más la psicosocial, la psicología social es clave en este apartado que estamos hablando, y es el interaccionismo simbólico, ¿no? Ahí vamos a hablar de Erickson, ahí vamos a hablar de Blumer, que son autores que lo que van a hacer es, dentro de un paradigma interpretativo, ahí ya pasamos a la interpretación, por lo tanto, la verdad absoluta en un punto ya no existe, depende de mi propio filtro mental, lo que va a suceder o lo que me pasa a mí, y va a haber tres premisas puntuales que Blumer va a plantear. Y él va a decir, bueno, el hombre se relaciona consigo mismo y con las cosas por su significado. La segunda premisa es, bueno, ese significado va a estar dado por la interacción social que yo tenga. Y después, ese uso y modificación de ese significado va a ser según mi interpretación. Entonces ahí ya se empiezan a jugar elementos que podemos ver en estas grandes ideologías que tienen un denominador común, que es el sentimentalismo, la hiper emocionalidad, el no tener una verdad, el que todo puede ser relativo, y el que todo puede ser relativo a la carta de, por ejemplo, Pablo. Bueno, ¿cuál es la carta que yo tengo? Como si fuera un restaurante. Y yo voy haciendo, porque ahí entra otra corriente, ¿cuál es? La del lenguaje, por ejemplo, Chomsky. ¿Qué vamos a decir con esto? Bueno, la posmodernidad, ¿no? El mundo es un discurso, el cual yo puedo construir o deconstruir a mi manera, y si el mundo es un discurso, mi vida es un discurso, y lo voy a constituir o construir desde la palabra, y voy a poder hacer lo que tenga ganas, porque la palabra va a ser un mediador entre el otro y yo, y eso se va a poder construir o deconstruir, o sea, escribirlo o borrarlo con el codo. Entonces ahí ya tenemos varios puntos de donde poder abordar el tema de la identidad, que está directamente relacionado, como decía antes, a la personalidad. La personalidad, según, por ejemplo, un autor que a mí me gusta, que es Millón o Millón, va a decir que es un montón de características psicológicas, estables, inconscientes, que no tienen cambio en el tiempo, y que determinan en un punto la funcionalidad del individuo. Eso se puede discutir, ¿no? Porque, bueno, lo estable en el tiempo, lo eterno, ¿no? Nos vamos como a Parmenides o Heráclito, si algo es eterno, si algo no cambia. Y, en realidad, la personalidad tiene como una pequeña fórmula. Y esto, para que lo sepan todos los que estén mirando, ¿no? Que es temperamento más carácter. El temperamento es algo que viene más dado, que tiene una herencia genética. Son cuatro temperamentos, sanguíneo, melancólico, flemático y colérico. Y tenemos la parte del carácter. El carácter es como yo fui moldeado por la interacción social, ¿no? Por mis padres, por los amigos, por las instituciones, por la religión, por los ámbitos donde yo fui circulando. Y ahí tenemos la personalidad del individuo y una cierta suerte de identidad también, porque está directamente relacionado. Y para cerrar con esto, Erickson, un gran autor, psicoanalista, y que ha escrito mucho de psicología social, él planteó ocho etapas basándose en qué? En las etapas psicosexuales de Freud. Y puso, por ejemplo, una de las etapas que es la de los 13 a los 21 años, más o menos, que dice, bueno, el adolescente, adulto, joven, va a tener un orden ideológico por el cual se va a mover en su vida diaria, ¿no? Su visión cosmológica va a estar dado por la ideología y va a tener generalmente una actitud más totalitaria, porque ahí lo que va a reemplazar es la mirada del padre o madre, que tuvo o que no tuvo, reemplazada por la ideología. Y esto, ¿por qué lo digo? Porque hay unos datos que después se pueden arrojar, ¿no? Pero, por ejemplo, el 65,4% del feminismo en España por el diario El País en 2019 son mujeres entre 18 y 24 años. Oh, casualidad, que es justo el periodo o el rango etario donde la identidad está más maleable. Y oh, casualidad, donde ahí todo el gran conglomerado va a ir a ingresar para justamente que mi como visión vaya a partir de la ideología imperante del momento donde yo me voy a sentir importante porque voy a formar parte de un grupo, no voy a quedar aislado y, bueno, se podría seguir, ¿no? Pero creo que me pasé y lo dije en el momento. Pablo Caruso, el mismo tópico con usted. En este vacío que se genera la identidad, en estas masas ya sin identidad, ¿quién o cómo o para qué alguna ideología, algún poder político, algún espacio podría tomar el control de las mismas? Bien, a ver, la pregunta es súper interesante, ¿no? ¿Quién llena la identidad de cada uno de nosotros? Y ahí yo iría al punto de, bueno, ¿cómo es la constitución antropológica del ser humano? Y tenemos tres variables, ¿no? Tenemos una variable corporal, tenemos una variable psicológica y tenemos una variable espiritual. Es como si fuera un triángulo que cuanto más equilátero sea, cuanto más iguales puedan ser esos ángulos de ese triángulo, más íntegra la persona va a estar y, por lo tanto, va a ser menos, imagínense un barrilete, sin que tenga alguien que pueda agarrarlo. Ese alguien, en realidad, es nuestra propia interioridad. Recordemos que psicología no es el estudio del cerebro o de la neurociencia, como en la actualidad, en un punto quiere establecerse, sino que es el estudio del alma. Si nosotros vamos a las definiciones del alma, bueno, ya entramos en otro terreno, ¿no? Pero lo importante es, estas tres variables, hoy en día, y en la práctica clínica, se están viendo muy poco, sobre todo casi inexistente, te diría, la variable espiritual. Te lo dice un católico practicante que tengo mucho vínculo, coordino grupos religiosos, pertenezco a grupos religiosos, pero cuando hablo de psicología hablo de ciencia, pero no la podemos dejar de lado porque si uno empieza a ver, por ejemplo, según datos de la OMS, ¿no? El 75% de las patologías mentales empiezan antes de los 18 años y el 50% antes de los 15 años. Eso es un dato. O sea, ¿qué está pasando en esa etapa que en realidad esa etapa termina siendo consecuencia de qué? De los primeros años de vida. Por eso cuando la gente dice, no, bueno, hablo con un amigo, es lo mismo que hablar con un psicólogo y todos los tipos de mitos sociales que hay. En realidad, uno tiene que poder ir a las bases del ser humano que están en los primeros años de vida y en lo prenatal para ver por qué después esa estructura se convierte en alguien que es moldeado como una vasija de barro como se quiera por quien quiera que sea o alguien que tiene unas bases sustentadas en la tierra para poder decidir por sí mismo, ¿no? Y tener o generar un pensamiento crítico. Y ahí entramos directamente en la figura de la familia, estos cuerpos intermedios que obviamente quieren disolverse porque hay un entramado biopolítico, geopolítico y todo lo que sabrán los que están del otro lado que está pasando en este tiempo. Vos mencionaste, Horacio, la agenda 2030, ¿no? Pero, ¿qué nos pasa con la variable espiritual, por ejemplo? Si hablamos de una variable espiritual, estamos saliendo del materialismo. El materialismo lo que nos va a dar es, bueno, la generación de un deseo permanente, el consumo que no para, recibo casos todo el tiempo de consumos problemáticos, casos de depresión y casos de ansiedad, ni hablar. ¿Y por qué el ser humano está tan desequilibrado? O sea, salgamos a la esquina de la casa de cada uno de nosotros y miremos un poco, pongámonos en observador. ¿Qué es lo que vemos? ¿Qué estamos viendo cuando observamos? Vemos que la emoción que radica en este tiempo es la ira, que el enojo es algo que está muy sensible, que emociones como la alegría y la felicidad se vivencian poco, se vivencian poco porque muy pocas veces llegamos a un estado de plenitud y no estoy hablando de una plenitud ideal, la aristotélica, sino estoy hablando de tratar de pasarla bien un rato, que en realidad cuando hay personas que muchas veces la pasan bien un rato, termina siendo una superficialidad bastante importante. ¿Y desde dónde termino viviendo? De la primera variable que mencioné que es la corporal. Entonces empiezo a configurar mis vínculos a partir de la corporalidad, ni hablar relaciones con hombre-mujer, de la sexualidad, bueno, la homosexualidad es una moneda corriente hoy en día también, donde el concepto ya, por ejemplo, en lo vincular de las relaciones abiertas es algo que está completamente establecido y que cuando uno empieza a observar eso dice, bueno, a ver, ¿qué tenemos por detrás de esto? Si hay algo que el psicólogo tiene que hacer es ver donde no se muestra, observar lo que no se, lo que la otra persona no está mostrando y justamente dudar de aquello que se asevera mucho. ¿Qué es lo que vemos? ¿Por qué la ira hoy estás en un semáforo y tenés la barrera baja del tren y te quieren pasar por arriba? ¿Qué está pasando ahí? ¿No? Es una pregunta que es muy práctica y muy sencilla y no estoy filosofando. ¿Qué está pasando ahí? ¿Por qué hay emociones que solamente las utilizamos para el momento de lo placentero de la generación de dopamina de los neurotransmisores y donde lo efímero es lo que constituye justamente el día a día? Bueno, hay una carencia espiritual, hay una carencia de imagen paterna, hay una carencia de familia sólida, hay una carencia de vínculos estructurados. Yo, por ejemplo, estoy en un edificio, estoy en un octavo piso. Si se raja la pared, hay que tratar de arreglarla, pero también hay que ver las bases que imagino que hay dos subsuelos por debajo para sostener esta estructura de 10 pisos de edificio. Psicológicamente es exactamente igual. O sea, no podemos ir a atacar solamente la superficie de lo sintomático que me está pasando hoy. Porque en realidad lo sintomático que me está pasando hoy es algo que viene concatenado del pasado. Como explicó también Daniel a partir de un montón de impulsos reprimidos, la vuelta de lo reprimido, que sería básicamente una olla a presión. Bueno, hoy los seres humanos estamos convirtiéndonos en ollas a presión y queremos agarrarnos obviamente de lo primero que encontremos ¿para qué? Para empezar a calmar todo ese revoltijo interior de emociones, pensamientos, pulsiones, instintos, historia personal, historia previa, vínculos que no sabemos qué hacer. ¿Por qué? Porque estamos poniendo la mirada afuera y estamos necesitando que la mirada de la afuera venga a como dé lugar porque no me puedo mirar a mí mismo porque si miro adentro no sé qué es lo que encuentro. Entonces, es también un llamado cuando vos planteabas también desafíos o qué podemos hacer es empezar a correr un poco en la mirada de lo exterior. O sea, ¿dónde están estas tres variables? ¿desde dónde yo, por ejemplo, me vinculo con el otro y dónde me vinculo conmigo? Porque el vacío existencial donde la identidad termina siendo truncada o llenada por un otro que tiene X intereses biopolíticos, geopolíticos, sociológicos o lo que sea, termino siendo justamente una marioneta conducida que pienso que estoy siendo revolucionario en las ideas y en realidad sos completamente funcional en un sistema que te está utilizando. El tema es ¿me pongo a pensar en esto? No, prendo la tele. ¿Me pongo a pensar en algo de estas cuestiones? No, agarro la compu. No, agarro el celu. Todas las redes sociales. ¿Por qué hay tantas plataformas? ¿Por qué hay tantas redes sociales? ¿Por qué no hay tiempo libre? ¿Por qué cada vez el trabajo es más alienante? ¿Por qué no tengo un segundo para tener ocio? ¿El ocio para el cerebro lo oxigena? ¿No? ¿El cerebro se calma? ¿Puede respirar? No, el ocio está mal. Necesito estar hiperconectado en un multitasking permanente donde pienso que soy productivo haciendo más tareas y en realidad mi cerebro no funciona. El cerebro se va desgastando cuando tengo un multitasking constante. Lo que tengo que hacer es una tarea por vez, pero volvemos a las bases. Bueno, ¿cómo fue mi apego en la primera infancia? ¿Fue seguro? ¿Fue inseguro? ¿Qué imagen de hombre o de mujer tengo? ¿Tengo alguna referencia? Bueno, sí, yo tengo una imagen de hombre. Jesucristo es una imagen de hombre. San José, una imagen de mujeres, María. Ok, corre la religión porque uno no lo puede entilar de fanático religioso o lo que sea. ¿Qué está pasando con mi propia constitución como ser humano? ¿Nos ponemos a pensar en esto? Yo creo que no. Y lo veo constantemente. Entonces, obviamente que hay muchas personas que sí se lo preguntan y trabajan un montón y se desloman para tratar de poder mejorar, pero estamos en una anestesia general. Y esto, en un punto, estamos obviamente en el postmodernismo donde la verdad está anestesiada, la moral está anestesiada, la lógica, algo muy simple, está anestesiada. Y tenemos una gran anestesia general. Y eso lo podemos ver a partir de la virtualidad, de la comunicación, y un montón de variables que están jugándose constantemente, visibles e invisibles. Pero dejaría plantear esta pregunta, bueno, estas tres variables o estos tres elementos, ¿cómo está mi triángulo interior? ¿Cómo está? Dejaría esa pregunta. Excelentísimo. Ahora, es un tema, una pregunta súper importante que da para desarrollar largo, ¿no? Pero lo voy a hacer lo más corto posible. Antes, aclararle a Andrea que dice, es difícil conseguir un psicólogo que esté apartado de biología a su tema de nueva era. Yo estuve muchos años metido en temas de nueva era y me costó mucho salir, tengo videos en mi canal de YouTube para que no crean una cosa que no es, ¿no? Estuve muchísimo tiempo metido en eso donde aprendí un montón y me costó un montón salir cuestiones espirituales complejas. Por suerte ya eso, Gracias a Dios. Pero, a ver, la digitalización, la virtualidad, en un punto, sí, es aterrador lo que se puede llegar a venir. Yo particularmente, a mí me abrió un mundo de posibilidades, ¿no? Yo creo que la nueva posibilidad de, por lo menos, mi trabajo, permite ya no ir al psicólogo, a ir a un terapeuta por la cercanía geográfica, sino por una cuestión de, yo voy por valores, voy por lo que considero que me puede ayudar. A ver, yo, pre-pandemia, yo ya atendía por lo que ha intentado hacer Skype, que ahora puede ser Zoom, a pacientes de todas partes, de España, de Estados Unidos, etcétera, y del interior de acá del país, por lo tanto, no me fue nuevo y hay personas que ya te dicen yo no vuelvo más a la presencialidad. A ver, en la eficacia terapéutica la verdad que no hay un cambio sustancial, la verdad que no, lo que te perdés un poco es, sí, el lenguaje no verbal, pero no cambia. A ver, hay personas que están haciendo procesos excelentísimos en la virtualidad, pero saliendo del propio espacio terapéutico, que para mí, en un punto, es algo que puede reformular para bien, no lo veo tanto para bien en el sentido global social, donde ya estamos metatomizados, donde el celular termina siendo una prolongación ya de nuestro organismo, es como si tuvieras un riñón más o un pulmón más el celular, y ni hablar si se te cae internet, ¿no? Se te cae internet ya sería una catástrofe a nivel familiar, laboral, etcétera, porque ya estamos dependiendo de esta hiperconectividad donde lo que va haciendo es que, bueno, tengamos justamente la conexión con lo que quieras y una desconexión total del interior, por eso esto lo vinculo con lo que estaba hablando antes, ¿no? A mayor conexión con la virtualidad, menor conexión con la propia presencialidad, no estoy hablando de un otro que se entienda bien, con la propia presencialidad, porque ya pasó a ser un nombre pantalla, ¿no? Donde mi valoración personal, mirada del otro, está directamente relacionada a la cantidad de likes o visualizaciones que tengan mis historias, mis reels, mis posts, o lo que sea que se maneje, los tweets, yo no tengo Twitter, pero todo lo que para el otro sea importante porque cree en su interpretación, interaccionismo simbólico que hablaba antes, que es de valor, entonces yo ahí me siento bien, ¿no? Qué increíble, ¿no? Este video que subí, tuvo 500 likes y no sé cuánto, me siento bien. Y después, ¿qué pasa? Subiste uno que el algoritmo no te lo puso porque no hiciste un reel y hiciste un IGTV que no se usa tanto ahora, no, me siento mal y mi identidad baja, mi propia mirada de mí mismo y mi propia, justamente, valoración ya deja de existir porque en realidad lo que importa es que esa mirada del otro, mediatizado por lo virtual, me esté dando mi propia valía y ahí estamos en un problema porque ese triángulo equilátero del que hablaba antes en realidad ya ni siquiera tiene ángulos porque el ángulo lo va a dar quien me esté mirando y a cuantos más espectadores tenga este video, wow, qué bueno. ¿Y si alguien te critica? ¿Y si alguien te dice, che, Pablo, sos mal psicólogo porque no me gustó tu intervención y se va? ¿Yo dejo de serlo? ¿Y me dedico a dar clases de tenis como daba muchos años de mi vida? ¿Me vuelvo a dedicar a eso? No, a ver, mi propia identidad, mi propia valoración, mi propia estima con una mirada recta ni narcisista ni infravalorada no depende del otro porque ahí empiezan, no sé, las relaciones dependientes, las patologías, los trastornos de personalidad, las sintomatologías varias. ¿Por qué? Y porque lo único que importa son esos ojos multiplicados por la cantidad de personas que haya que me están diciendo muy bien o muy mal. ¿Por qué manejan emojis? Bueno, porque viene de emociones. Te ponen caritas que representan que una emoción, tristeza, alegría, ansiedad. ¿Y por qué Facebook, por ejemplo, eso lo pone? Porque está midiendo constantemente cómo te sentís para ofrecerte algo que vos puedas comprar. Entonces, a mayor cantidad de dislikes o manitos para abajo, te voy a ofrecer algo que pueda compensarte llenándote de el producto, etcétera, etcétera, que encima hoy ni siquiera lo consumís porque es virtual. Ya ni siquiera compras en el supermercado porque te lo traen a tu casa o tenés mercado libre que todo te lo trae a tu casa y ya ni siquiera te tenés que mover ni hablar eso del impacto para la salud que tiene y según la OMS para el 2030 justo con la agenda va a venir muchísimos más casos exponenciales de aumento de temas mentales de patologías mentales etcétera porque la pandemia a ver personas que yo jamás he tratado que no tenían trastorno de ansiedad trastorno de ansiedad a lo loco por ejemplo entonces me parece para darle un cierre porque puede ser más larga y nos podemos ir por muchas vertientes que acá hay un gran desafío que no depende tanto de lo exterior sino depende de lo que nosotros hagamos con ese exterior del exterior puede venir cualquier cosa a ver el padre Kentenich fundador del movimiento de Johnstadt de la Virgen María estuvo en el campo de concentración nazi y él estaba y creó su más grande obra o una de sus más grandes obras estando ahí adentro entonces depende el condicionamiento de la afuera o depende lo que yo haga con ese condicionamiento que en realidad lo puedo revertir para que no sea más condicionamiento porque podemos tener una libertad interior más importante que si estamos tras barrotes exteriores virtuales todo Daniel adhiero absolutamente a todo me parece que lo importante ahí es bueno que es nuestra voz nuestra voz está directamente relacionada con el corazón hay una relación directa entre el sentir y el poder expresar y eso está justamente tapado hoy llevando a un montón de conductas que ya son irracionales en sí mismas por ejemplo ver a alguien en un auto con el barbijo puesto con los vidrios cerrados y solos bueno ahí hay una anulación total del pensamiento propio y un tomar justamente esa desinformación que proviene de la afuera como si fuera una verdad absoluta entonces ya carece justamente del juicio propio para poder tener un pensamiento tomar una decisión y decir esto conviene o no o alguien ponía un comentario bueno salen las 3 de la mañana con el barbijo a pasear el perro y no hay nadie bueno de dónde te vas a contagiar ¿no? entonces la desinformación los medios de comunicación o sea apaguen la tele no vean los medios de comunicación porque lo único que van a hacer es enloquecer y la propia identidad en este tiempo como decía Daniel tiene que ver con cómo decores el barbijo de una mejor manera hoy vi una noticia que en México está el doble barbijo ¿no? o en España creo que era el barbijo nasal y arriba el barbijo convencional que vemos entonces también vuelve a ser irracional vas a un restaurante todos con el barbijo empezás a comerte lo sacás y bueno ahí te puedes contagiar entonces termina siendo una cosa muy ridícula de ver y se genera esta relación de rivalidad ¿no? donde los que lo usan son los malos los que no lo usan son los buenos o viceversa y termina hoy me pasó ¿no? que había una calle donde no había nadie y no lo tenía puesto o me lo había sacado porque hacía calor o lo que sea y pasa una gente y es esta gente que no usa barbijo bueno se genera esa rivalidad social donde en realidad de poder poner un pensamiento crítico decir esto sirve estamos a 15 metros no te voy a contagiar no hay manera pero bueno se genera la rivalidad porque ahí estoy descargando mis pulsiones mi ira mi enojo donde todo aparentemente está mal y tengo que encontrar como decía Daniel insisto un chivo expiatorio alguien para poder descargarlo ahí me quedo descargado hasta que vuelvo al circuito a cargarlo nuevamente no tengo vía de salida porque hay variables anuladas como hablábamos antes y bueno vamos por la vida justamente con todas estas toda esta realidad que estamos viviendo que es un arma de control que no es una teoría rebuscada sino que es una pura realidad que está hoy sucediendo y bueno hay que tener la capacidad de adaptación que los seres humanos tenemos y tratar de llevar esto como decía al inicio de la pandemia poder tener la capacidad de llevarlo para nuestro favor y no para que esto nos juegue en contra dándole de comer al OMS con los nuevos casos de trastornos mentales de acá del 2030 magnífico nos estamos quedando ya sin tiempo hay muchas preguntas así que lo que vamos a hacer en forma directa y simple es comprometerlos a ambos nuevamente así como están ambos para en el futuro cuando deseen cuando se pueden dar los tiempos volver a convocarnos porque hay un tema que le iba a tirar ahora pero si lo tira ahora sería desperdiciar el conocimiento que tienen ambos en preguntas que serían de 5 minutos con este tema de un tópico entero que es la gestión del miedo todos bien saben incluso Freud en términos del psicoanálisis y de temas específicos de la filosofía hay 3 grandes miedos en el ser humano el miedo a la muerte podríamos hablar del transhumanismo el miedo al otro podríamos hablar de este discurso del odio donde la persona ya no cree en Dios sino que se cree en Dios entonces quien niega a Dios está negando la propia identidad entonces hay que cancelarlo y empezar a crear espacios seguros la gestión del miedo es clave y la gestión del miedo en torno a una agenda que a mí me encanta que es el ecologismo en torno a la naturaleza y acá el fenómeno de la pandemia y la organización de las Naciones Unidas gestionando el miedo transnacional de cada persona ejemplos concretos las personas cuando se vio vacía en su propósito de vida simplemente necesitó que apareciese un determinado virus en el mundo para tenerle miedo al otro porque el otro ya era una amenaza de muerte hablar con el quiosquero era hablar con un potencial asesino como las feministas cuando dicen es un potencial abusador el hombre acá todos nos convertimos en potenciales asesinos fogoneados por el Estado y hay algo más que el Estado también había un miedo a relacionarse con el otro impresionante es un tema que yo insisto creo que lo tenemos que tratar si ustedes están de acuerdo si no es el domingo que viene cuando se pueda porque la gestión del miedo creo que es clave si están de acuerdo lo hacemos con todo gusto yo me comprometo a armar toda la plataforma pero no nos podemos ir sin el cierre ¿cómo va a ser el cierre? en primer lugar a las casi 120 personas que están conectadas insisto vean la descripción del video que no me tomó un tiempo hacerla vean la descripción del video están las redes de nuestros amigos están las redes del licenciado Pablo Caruso y del doctor Daniel Shigen síganlo apoyen apoyen realmente porque ustedes no se dan cuenta pero a veces que por ejemplo Pablo Caruso de repente por ejemplo tenga más seguidores en Instagram o que lo tenga Daniel hace que sus voces lleguen más lejos hace que los algoritmos actúen de tal manera que de repente haya más gente escuchando una versión contrahegemónica y es importante es importante porque son personas de bien que no están enroladas en las líneas del progresismo y es importante darles visibilidad creo yo humildemente que es importante así que eso en primer lugar en segundo lugar en un minuto o el tiempo que puedan un saludo final de cada uno el mensaje que nos quieran dejar simplemente no importa si es vinculado a este tema puede ser un saludo para el presidente puede ser algún mensaje de reflexión lo que deciden está todo más que bien y cortamos el vivo hoy día bueno si tuviera que saludar al presidente no sería respetando su investidura así que mejor eso no sí saludarte a vos Horacio agradecerte muchísimo que me hayas invitado y por supuesto que desde ya si el domingo que viene se hace yo estoy acá presente siempre estoy para vos así que encantado y me encanta tener un espacio donde pueda exponer libremente lo que pienso y mostrar que hay otra visión de la filosofía del psicoanálisis que no pasa por esa apropiación que el progresismo ha hecho hay muchas cosas que no se saben que no se conocen de Lacan de Freud de tantos otros que lamentablemente bueno ha pasado lo mismo que pasó con el concepto de memoria que se apropió en un sentido específico con respecto a 76 no hay otra memoria más que esa bueno ya sabés el tema de cómo los significantes son apropiados por determinados grupos hegemónicos para convertirlos en términos de significado único cuando un significante tiene el significado siempre múltiple y en relación con otro me parece que es importante también rescatar a los pensadores a los filósofos más allá de las clasificaciones en que se los ponga porque muchos postmodernos como vos decías han hecho aportes brillantes muy interesantes y que nos sirven para pensar la actualidad pensar por ejemplo en el tema este de la sociedad de control como fue elaborado por Agamben que es un filósofo que se considera de izquierda pero es odiado en general por los izquierdistas porque él considera que esto del coronavirus ha sido nada más que una manipulación para reforzar los organismos de control y sigue insistiendo en que es así y bueno el resto de los pensadores de izquierda lo realían así que ya está un pasito más cerca de nuestra posición que lo de su viejo grupo de amigos y como él tantos otros eso fundamentalmente excelentísimo licenciado las últimas palabras sí de mi parte siempre todo lo que uno hace humildemente para estos medios es para tratar de llevar otra voz desde la disciplina que uno maneja tratar de brindar el conocimiento todo lo que uno pueda llevar para tener una voz diferente en un ámbito donde está colonizado por la izquierda progresista y que bueno uno no piensa de esa manera también llevar tratar de generar por lo menos la semilla de la vida espiritual por eso hoy también lo mencioné como una posibilidad de llenar esos entre comillas vacíos que aparecen y que están y tratar de bueno la gente pueda entender hablando lo más fácil que se pueda porque uno a veces por ahí habla con términos más complejos sino tratar de bajarlo a tierra lo más que se pueda y tratar de tener estos espacios obviamente cuando vos necesites Horacio yo también estoy disponible para llevar lo que podamos humildemente y que del otro lado les sirva para tratar de afrontar este tiempo de la mejor manera posible los tiempos que se vienen y sobre todo gestar un pensamiento lo más crítico posible y como desafío es bueno volver un poquitito hacia adentro pero no narcisísticamente hablando sino con la posibilidad de la apertura a la fuera pero sin la dependencia y la determinación y el condicionamiento de la mirada del otro me parece que eso es vital eso la administración emocional hoy son puntos claves que después tienen todo su trasfondo mucho más analítico y mucho más profundo pero hay que tratar de hoy día tenerlo lo más a mano posible pero si no 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 no